Jay, la gallina astronauta. Para quienes tienen el amor dividido en dos rincones opuestos del cosmos. Jay es una gallina ponedora de huevos felices que vive en una granja marciana. La primera granja interplanetaria de la historia. Gracias a su trabajo, toda la tripulación humana puede disfrutar diariamente de los mejores desayunos en Marte. Jay está muy orgullosa de su trabajo, porque pone los huevos más grandes y deliciosos que ningún astronauta haya probado jamás. Con ellos, la tripulación puede preparar los mejores desayunos marcianos, cocinando los mejores panqueques de todo el sistema solar. ¿Por qué son tan deliciosos los huevos de Jay? Es que Jay tiene un secreto. Ella pone los huevos más felices de todo el universo. Jay también es parte importante de la tripulación. Y durante el día, acompaña a los astronautas en sus trabajos diarios. Limpiando los filtros de aire, revisando la máquina recicladora de agua, reparando los paneles solares y cultivando ricos alimentos en el huerto marciano. Un día, una gran tormenta de arena azota todo el planeta, por lo que Jay debe resguardarse en su granja por varios días, protegiendo con cuidado a todos sus huevos. Cuando por fin la tormenta termina, al salir, Jay se percata que todos los humanos han desaparecido. Jay se asusta mucho y busca a la tripulación por todas partes. Pero la base marciana está vacía. Jay piensa que quizás regresaron a la Tierra, su hogar, y que pronto podrían volver, por lo que decide mantener la base operativa para su regreso. De esta forma, mantiene en funcionamiento la máquina recicladora de agua, intercambia los filtros de aire, repara los paneles solares y cultiva sus propios alimentos para sobrevivir en Marte. Pero Jay no deja de poner huevos, y decenas de huevos comienzan a acumularse sin que nadie pueda cocinar panqueques o tortillas con ellos. Luego de algunos meses sin rastro de la tripulación, Jay se pone muy triste y enferma, acostándose en su nido por varias semanas. De noche, Jay mira las estrellas y sus ojos se centran en ese pequeño y pálido punto azul. El planeta Tierra, un hogar que nunca ha conocido, mientras recuerda en sus sueños su infancia como una pequeña polluela que nacía en Marte. Luego de varias semanas, un sonido de golpeteo la despierta. ¡Toc, toc, toc! Jay salta emocionada mientras grita, ¿Volvieron los humanos? Pero no, no había nadie en ninguna parte. Y cuando regresa a su nido, ¡sorpresa! Encuentra un gran huevo de color rosa con un pequeño agujero desde donde se asoma un pequeño piquito. Entonces, Jay, con mucho cuidado, ayuda suavemente a la pequeña pollita a nacer. Al salir, tenía los ojos más grandes del universo y una mirada llena de estrellas. Te llamarás Eris, le dice, e inmediatamente se dirigen juntas al huerto marciano para comer el maíz más rico de todo el cosmos. Mientras Jay mira con amor a su pequeña pollita, piensa que Marte no es el mejor hogar para vivir, por lo que decide viajar al planeta Tierra. Así es como Jay y Eris preparan la nave de retorno terrestre. Reúnen mucho alimento para el largo viaje, se visten con los mejores trajes espaciales y despegan juntas hacia el planeta azul. Tras muchos meses de viaje, las astronautas Jay y Eris llegan por fin a la Tierra. Descienden sobre un frondoso y verde prado mientras las recibe un sol radiante. Un inmenso cielo azul, abundantes ríos y lagos y frondosos bosques que llegan hasta el horizonte. La Tierra es sin duda un lugar mucho más hermoso para vivir. LAS TRIVAS